Hola que tal, como les va, que dicen, como están, bienvenidos Otra entrega de estos especiales de Turismo Pista que tenemos para ustedes Hoy vamos a analizar el circuito de Termas de Río Hondo Sede de la próxima fecha del Campeonato Argentino De la categoría que llega a Tierras Santiago Con sus tres divisionales Para ello, hemos invitado a Francisco Coltrilari Y a Nicolás Herrera, protagonistas de la categoría Y junto a Milagros Atletas Vamos a estar analizando por unos minutos lo que es el escenario Milagros, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos a un nuevo programa Bienvenidos a los chicos también A este nuevo formato que estamos aventurando con la categoría Y bueno, ya metiéndonos en marcha de lo que será esta sexta fecha Imagino que ambos muy emocionados Porque vienen de encontrar un buen balance Un mitad del campeonato donde nos encuentra Peleando las primeras posiciones Y imagino que también ahora contentos por el club De que es correr este gran circuito Francisco Coltrilari, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, muchas gracias Primero que nada, muchas gracias por la invitación Abo estar acá con ustedes Todo bien, por suerte, trabajando un poco Para preparándonos para Termas Nico, ¿cómo te va? Buenas tardes Francisco, dijo que estás trabajando, ¿vos? Buenas, ¿cómo va? Y ahora estamos listo, pero bueno Dejamos de lado el trabajo un rato Y bueno, como dice Fran Preparando lo que va a ser la nueva fecha en Termas Voy a comenzar con Francisco Porque analizando un poco y buscando información del autódromo de Termas Encuentro que el año pasado te quedaste con la Pol En ese circuito, Francisco Contame un poquito cuáles son los secretos O cómo se tiene que ir preparando un piloto Más allá de que va a haber cosas que no vas a contar Obviamente Pero esas cositas que hay que considerar Para una vuelta rápida en Termas de Río Bueno, no, si mal no recuerdo Así nos quedamos con la Pol Hicimos dos buenas clasificaciones El viernes y el sábado Nada, teníamos un balance el auto espectacular Creo que en la fecha anterior Veníamos a andar muy bien en el San Nicolás Que pudimos ganar Y nada, después Antes de la carrera de Termas Corrimos una fecha con el Córdoba Nos sirvió mucho Porque la primera vez que va a la categoría Nosotros ya habíamos tirado ahí Dos fines de semana anteriores Nos había servido mucho Estuvimos viviendo para ir este año Pero no se nos vio Así que Ya sabemos Todos los conocen Un circuito Muy técnico Muy ancho En donde Muchas veces No te sirve usar la pista completa Como en los otros circuitos Hay que Son trayectorias muy especiales Pero con todo el equipo Pudimos Tener un buen balance Y anduve muy bien el año pasado Y esperamos andar De igual forma Mejor este año Nico, en el caso tuyo ¿Qué esperas para Para esta fecha De Termas de Río Hondo? Después de haberlo escuchado Justamente a Francisco Sí Nosotros el año pasado también Anduvimos muy bien Así que bueno La idea es Aprovechar esta fecha Ya que por ahí Conozco un poco mejor La pista Que en otro Digamos otro escenario Así que aprovechar eso Necesitamos ganar Por el campeonato Es la forma que nos habilita A poder pelear por el título Así que bueno Iremos en eso Iremos a buscar eso ¿Lili? Sí, me conocí con Polio El año pasado Sí El año pasado Fiquí segundo Gané mi serie Y la final Segundo Una final Muy pareja Con Alejo Cravero Que bueno Me terminó ganando él Pero Fue muy bueno Para nosotros ese fecho A ver Yo de golpe pienso Es un circuito que El piso es excepcional Es un nivel internacional Piso excepcional Un ancho de pista Muy bueno Recién dijiste algo Francisco Que me llamó la atención Tal vez no tenés que utilizar Toda la pista Pero a la hora de clasificar A la hora de correr La carrera A la hora de buscar Una maniobra Me da la sensación Que el ancho de la pista Te beneficia Para buscar diferentes Radios de giro ¿No? Sí Para el caso Hace sobrepaso Sí Para el caso De defenderse No Tienen que Andar viendo Por todos lados Nada Se puede pasar Por dentro Por fuera En la mayoría De las curvas Pueden entrar En la 2 3 Autos Yo creo Que hay que estar Muy atento Nada El año pasado Se dio un carrera Muy divertida En las 3 categorías Yo creo Que por Nada Por eso Por el ancho de la pista Porque tiene gripe En casi todos lados Ahí El año pasado Estábamos En la última curva Hacemos 2 maniobras Totalmente diferentes Y el tiempo Era Era el mismo Entonces También te lleva A perderte un poco Y Como que Tiene varias alternativas En donde Puede ser Igual rápido No siempre una Es mejor que la otra De gata menos el auto O lo que sea Pero Yo creo que hay que Analizar caso a caso Y en carrera Totalmente diferente En una En categoría Como esta Que Hay un nivel Muy parejo Y son un montón De autos Hablaban Si hablaban De clasificación Hablaban De buenos tránsitos En cuanto a la curva Pero en definitiva Un circuito Que combina Obviamente Partes lentas Partes rápidas Dos rectas Largas Una más larga Que la otra Donde imagino Que es fundamental Hacer una buena Largada Para encarar Esa 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 Pero En materia de clasificación Y en buscar el buen El buen tiempo Un buen parcial Se puede salir Solo En la vuelta Y hay que Hay que tener Un Un auto Muy Contundente Para hacerlo Más Por lo Parejo Que todo Nosotros El año Pasado Perdíamos Bastante Saliendo Solos Así que Decidimos Salir En un Tren Obvio Lo óptimo Es salir Solo Porque No tenés Quien te estorbe En la parte lenta Más rápido Va a perder Un poco En las rectas Pero Bueno Muchas veces No se puede Y uno va En búsqueda A lo que Podemos llamar Suerte O más Más friccional Más friccional En donde Te puede salir Bien Cuando puede salir Mal Hacer una Muy buena Vuelta En el Trencito De autos Que haya Bueno La otra Aparte Nico En cuanto a vos Pensás que Puede salir Una clasificación Limpia Pero O por ahí Se trabaja En equipos Trabaja En un tren De succión Por nuestro caso Creo que Voy a tratar De salir En succión Creo que Es muy importante El aire El aire Así que bueno Habrá que ver Si va a ser Toda la vuelta O por ahí Solamente En la primera Parte de la pista Digamos Hasta la recta Larga Y después Tratar de Cerrar Solo Y bueno Haciendo los Radios ideales Pero bueno Como dije Para mí Creo que Sería fundamental Salir con Con un aire Lo bueno Es que dicen Que Por lo menos La tendencia Diría que La temperatura Va a estar Agradable Yo diría Hasta inclusive Fresco En termos En termos De río Hondo Con lo cual Me da la sensación De que Es un beneficio Para ustedes No vi nada No vi nada ¿Qué dice? Va a estar fresco Me parece que Los días previos Estarán 7, 9 grados La mínima No sé Si llega 20 La máxima Y ahí Va a andar Rondando Estamos A unos cuantos días Todavía Puede cambiar El clima Pero No va a ser Tanto Tampoco De todas formas Súper agradable Para estar Durante el día Para ser termo Así Que a la noche Dormís con un par De frasadas Ah, sí Eso sí Lo bueno es que Te puedes meter A las aguas termales También Eso es un comentario Muy de viejo Me parece, ¿no? Pero bueno No importa Bueno Hablando Hablando del tiempo En particular Si sigue esa condición También es beneficioso Para el auto Para el tema Freno Refrigeración Está agradable Correr así Sí, tal cual Tanto para el auto Como para el piloto No nos desgastamos tanto No nos trampinamos tanto No se consumen tanto los frenos Claro, también Y también No salí de A las 8 de la mañana Con la pista congelada En todo ahí sí que hizo mucho frío Yo por lo menos Nico Sí Estoy Tremendo el frío Acá creo que no Va a estar mucho más agradable Así que bueno En cuanto A lo que va a ser La carrera final Que son varias vueltas Ahí creo que va a ayudar Si está el clima Más o menos Como Como lo planteas Creo que va a ser bueno En cuanto Bueno Los frenos Y el desgaste del auto A ver Yo quiero Quiero analizar un poco Algunas cuestiones Que se pueden llegar a dar Durante la clasificación Y la carrera Por ejemplo Si vos no haces bien El ingreso a la recta ¿El circuito te da chance De recuperarte en algún lugar? Estoy hablando de clasificación Tal vez después en carrera Ya son otra cosa Ya es una historia aparte Pero en clasificación Si vos no haces una buena salida A la recta Para salir con velocidad Y bien armado ¿El circuito te da alguna chance De decir bueno Lo que perdí acá Lo recupero O tengo chance De recuperarlo En algún otro sector? Yo creo que La apertura de vuelta Es importante Pero va a ser mucho más importante El cierre de la vuelta En la última curva Eso es mi opinión Claro Pero ahí por ejemplo Francisco Si vos tenés Un buen cierre de vuelta Entiendo que tenés Una buena apertura de vuelta No Yo entiendo lo contrario A verte Nada Es muy diferente Cómo uno cierra la vuelta Porque uno cierra la vuelta Para llegar lo más rápido posible A la línea de De sentencia En cambio uno abre la vuelta Para llegar Para pasar con la máxima velocidad posible Ese punto Y abrir la vuelta Con más velocidad Como que estamos cambiando tiempo Por velocidad ¿Se entiende? Sí Sí Entonces Creo que el cierre Es mucho más Aversivo Frenar sobre la Sobre la curva Y capaz que salir Un poco más despacio Donde vos le ganan el frenaje Y la salida es mala Pero En tiempo Resulta Mejor En cambio La apertura Es Es abrir bien ancho Para poder Abrir Poder acelerar Lo antes posible No sé si se entiende En cuanto a El cierre de vuelta En esa última curva Sí Venís De velocidad Y es una de las más lentas Donde también tenés Un cambio de mano Sí Sí Aparte Vení en bajada Claro Cuesta más frenar Vení en bajada Vení bastante rápido Creo que llegué Los clases tres Llegamos a poner quinta ahí Y Nada Sí Sería un frenaje Donde se exigen mucho Los frenos Y las gomas también Porque apenas Termina de frenar Ni termina de frenar Y tenés que empezar a doblar Para Para poder encarar La recta De donde De inicio Lo más rápido posible Y por la explicación Que da Francisco Entiendo Nico Que ese El lugar De la clasificación El lugar Clave Para Para tener un buen tiempo Clasificatorio Sí Me parece que sí Es un lugar clave No sé si El Hay Hay dos Tres lugarcitos clave Pero ese es uno De los más clave Cerrar la vuelta Muy bien Hay que Parar el auto En el momento exacto Y bueno Porque te pasaste un metro Y no salís más A la recta Así que bueno Es muy importante Ese sector ¿Mili? Nico Si hablabas De dos o tres lugares Y de acuerdo A lo que estamos hablando Imagino que ya Estuviste viendo El circuito Tus palabras Denotan un análisis Previo ¿Dónde estaría Ese otro sector Para hacer hincapié En la clasifica? Y la curva ciega Creo que es muy importante El ingreso A la curva Y también El tránsito Porque después De ese tránsito Tenés Una aceleración De varios metros Hasta la última curva Entonces Es importante Transitarla Con buena velocidad Y llegar No trabar el auto Para llegar Rápido A la última curva Y en la recta opuesta Agarrar un aire Sí o sí Y poder frenar Limpio En la curva Cinco ¿Cómo analizan El sector más trabado Que tiene este circuito? No sé si el más trabado Pero sí ese conjunto De curvas Que lo saca Una viborita Después a la recta Que lo lleva A la horquilla Previo al ingreso A la recta ¿Cómo se transita En un auto De turismo Pista Esta sucesión De curvas Que componen La segunda parte Del circuito? Para mi gusto La parte más divertida Del circuito La ciega Es espectacular Porque está subiendo Y de repente Empieza a bajar Y a doblar A la vez Es muy lindo Es bastante rápido Aparte Es difícil Agarrarle El timing A esa curva Como dijo Nico Parece súper importante Y de ahí Tiene la recta Larga Esa Que también Es un curvón Bastante Donde va el auto Bastante suelto Que son las partes Del circuito Donde uno más disfruta Manejar Y bueno Y de ahí Si viene la horquilla Final Donde hay que Parar el auto Bastante Para poder doblar bien Mirando el dibujo Y ustedes mencionan La horquilla Ahí tienes un gran Lugar de sobrepaso Haciendo bien Ese tránsito Y metiendo bien El auto Teniendo una buena Referencia En frenado Y Tienes una gran Chance De sobrepaso Porque ustedes Habían encarado La recta Sí Es fundamental Va en realidad Tiene el sobrepaso Por todos lados Una pista Muy divertida Donde curva Que te pone a analizar Y curva Donde O en el ingreso O en el Tránsito O en la salida Hay opciones De sobrepaso Yo creo que Se puede llegar A una carrera Muy entretenida De las tres categorías Ya están muy parejas Y Nada Estoy ansioso Ya porque Por ir a este circuito Y subirme al auto Hace cinco fines de semana Que no Que no nos subimos Así que estamos Creo que estamos todos De la misma forma Vos sabés que Te escuchaba recién decir Algo que es cierto Francisco En todas las curvas Cuando vos vas por afuera La curva siguiente Te queda por adentro Es decir Podés armar una maniobra Desde la curva anterior O en la mayoría De los casos Del circuito de termas Cuando vas por afuera En la curva Ponele al final De la larga recta En la horquilla Si vas por afuera La curva siguiente Te queda por adentro Está bien La otra otra vez Por afuera Pero digo Se pueden generar Maniobras Desde mucho antes De lo que habitualmente Se puede hacer En otro circuito Nico No sé si coincides En el concepto Sí, sí Comparto lo que decís Por ahí el grip Que tiene la pista Y el ancho Permite doblar De dos, tres autos Y Por ahí capaz Que doblar Por fuera Y te recuperas Y después te queda la cuerda Como vos decías Hay maniobra De sobrepaso En casi todas las curvas Se puede hacer Tenés que tener Un buen auto Para eso Y una buena potencia De tracción Sí, sí Siempre hablando De un auto equilibrado Que te funcione bien Creo que te va a permitir Hacer cosas de esas Aparte que por ahí Voy a decir Vengo bien Y capaz que vení Haciendo más metros Y te descuentan Mientras en carrera Por ahí Cambia mucho Lo que va a ser Una clasificación Así que Creo que va a estar Muy entretenida En todas las finales Hablando más sobre Maniobra de sobrepaso También hacíamos hincapié En la vuelta rápida En la clasificación De todas formas Si no se termina De arrendar Una buena Vuelta rápida No es tan definitoria Para luego Lo que se va desarrollando El fin de semana Porque Teniendo este circuito Teniendo esta pista Imagino que se puede Recuperar mucho La serie Sí, sí No es como Hay algunos circuitos Donde es más complicado Pasar Que sí te definen Mucho la clasificación Pero igual Sigue siendo fundamental Clasificar adelante No te digo Como en Toa Y que Que en pocas veces Sea aquel que larga Primero la gana Pero sí Es fundamental De todas formas Porque todos los pilotos Son nada Pero siempre Cualquiera Es difícil pasar Se gasta más El auto Ponele que llegas Pero si llegas Con el auto Más desgastado Los de adelante Generalmente van a un ritmo Más rápido Desgastan menos Sí Entiendo lo que decís Pero Nada Sí Sí Clasificar Y estar en el pelotón De adelante Sería fundamental En lo que sería Este circuito No tanto como Toa O como en el caso opuesto De otro autónomo Donde es muy difícil Pasar Que En el último ¿Cuál era en Buenos Aires? ¿Qué era? ¿El 6 o el 9? No me acuerdo De ahí En el 9 Me parece un poco más Más complicado Para el sobrepaso Y el 9 Tiene Sus secretos También Es más O sea Creo que carece De muchos más lugares De sobrepaso ¿No? Ya con la entrada De los mixtos Y todo ese trayecto Hasta el tobogán Ya Ya se te complica Ya es diferente Sí Por lo menos Bajo mi punto de vista En los mixtos Muy Muy a costo O sea Totalmente Lo opuesto Donde sería Terma En este caso Nico Sí Nico ¿Vos cómo Para el sobrepaso? Bien La verdad que Tengo que tratar De ganar Si o si Una serie Como dije O la final Así que Yo voy a ir Tratar de ir por todo Siempre Y cuando Bueno No tampoco perder O tener que La verdad Último después Porque los puntos Son muy importantes Pero Pero bueno Vamos a tratar De Sí De hacer Manuel El sobrepaso Y si me toca La verdad Primero De defenderme O si puedo Escaparme Sería lo ideal Pará Porque Vos tenés Cierta obligación Nico Es decir Se te va generando Una presión En función De que Viene esta fecha Y ya estamos En la segunda parte Y cada error Ahora se va a pagar Mucho más caro Porque no va a haber Tanto tiempo De recuperación Empieza a ser Una presión Para vos Sí La verdad Es que yo En puntos Estoy muy bien Vengo Siempre corriendo La carrera Pensando en el campeonato Pero bueno Me falta la victoria O dos series más Gané una Me falta la victoria O la victoria de final Entonces bueno Es lo que Vamos a tratar De buscar Por ahí La primera parte Del año Fuimos a pistas Que no son De las más fuertes Mías Y ahora Me toca a Terma Que funcionó muy bien Vamos a volver A Río Cuarto Así que pensando En eso Creo que Estamos en la parte Que tenemos que ser Ir preciso Al objetivo Cuando Cuando estamos Preparando Esta reunión Hablamos con Francisco Francisco Decía No estoy trabajando Salgo de trabajar Tipo 6 de la tarde Entro al gimnasio Y toda la preparación física Para Para enfrentar Cada una de las fechas Del turismo pista En el caso tuyo Nico ¿Cómo es la cosa? Sí También Yo voy 3 veces En el gimnasio En la semana Y bueno Gracias a Dios Vengo Perdón Nico Perdón Francisco dice que va Todos los días Al gimnasio Todos los días Con todo Es más Se aburrí Hay veces que he hecho Capaz que voy Dos veces Pero bueno Por ahí también El tema del trabajo Por ahí no Te da todos los tiempos Lo que sea Y gracias a Dios Tengo mucha actividad Los fines de semana En karting O en Córdoba Pista Que es la La categoría Provincial Así que bueno Estoy Estoy ahí siempre En la actividad En el entrenamiento En el entrenamiento En este caso Francisco ¿Cómo es el plan? Imaginan que son Ejercicios más cognitivos O no Es una mezcla Sí Sí Es un ejercicio Más cognitivo De concentración Después sí hacemos También un poquito De lo que En el entrenamiento De pesa También hacemos Más cardio Más No Pero sí es todo Relacionado con el automovilismo Y donde más Hacemos todos los juegos De luces De concentración Con las pelotitas Todo eso que se ven En los shows Lo hacemos más La semana Antes de la carrera De la anterior O sea que ya toca De eso En donde le bajamos Un poco la carga De peso Y esas cosas Pero Tengo un grupo De entrenamiento Bastante lindo Así que uno va al gimnasio Y se despeja El toro Los quilombos De la semana Así que Estaba La verdad que Me hace muy bien Ir Una horita por día Así que Cuando no voy Me siento No puedo dormir Bueno Pero vos dijiste algo No puedo dormir Necesitás La adrenalina En el gimnasio Claro Recién dijiste Algo Algo que me llamó La atención Francisco Hace ya Un par de semanas Largas Que no hay actividad Con el turismo Pista Este parate Que hubo Justo en esta parte De año Y A uno lo incentiva Pero también Le genera Tener que Esa ausencia De estar arriba Del auto No le pasa A Nico Que está Con otras Categorías No A mí Sí me pasa Nada Sí estábamos Estábamos Viendo el córner Acá en el Zonal de Karting No No sé Hubo fecha La semana pasada En realidad No No nos avivamos No me avivé yo Me dormía Así que hace mucho Que no nos subimos Lo que sea Entrenamos Una vez cada dos semanas Entrenamos En karting Pero así Salimos a girar Solo A eso Y el simulador Que justo ahora Lo reactivé La semana pasada Y vamos a esperar Que nos dé Un plus Ahora entero A ver si estas dos semanas El simulador Nos ayudan Nico Y vos El fin Te tuviste Una vuelta Por terma O no te llevaste Cuadernito Imagino que todo suma Sí El fin De que pasó No el anterior El anterior Sí Pude correr Ahí en terma Así que Son distintos autos Pero bueno Llega el cuaderno Llega el cuaderno Así que El piloto es el mismo Perdón ¿Cómo? El piloto es el mismo Sí Así que bueno Esperemos salir A pista Y poder plasmar Lo que uno Por ahí Se plasma Digamos En la semana Así que bueno No es fácil Pero bueno Hay que equilibrar Primero el auto Sí o sí Así que Y después salir A darlo todo Yo les decía Hace un ratito Que estamos Ingresando en la segunda Parte del año Y para las aspiraciones De todos Porque ya ahora Hay que empezar a pensar En los puntos Que no hay que perder En el campeonato Inclusive cuando ya Nos acerquemos Al final del torneo Empezar a pensar En lo que va a ser El año que viene Y hay que cerrarlo bien Para que después Poder ir a golpear puertas En el cuestión presupuestaria Para poder tener Un buen inicio De la próxima temporada Empiezan a tallar Un montón de cosas Que me parece Empiezan a cortar El margen de error Y eso Es importante A la hora de la lucha Por el campeonato En el caso tuyo Francisco ¿Cómo se va manejando eso? Bueno sí Tal cual Como voy a decir Uno llega a la mitad de año Y ya se pone a pensar Qué va a ser El año que viene Cómo seguir a todo esto Entonces Uno se queda En el limbo De si Vamos Hay que hacer las dos cosas Pero hay que prepararse Es difícil Porque hay que prepararse Con todo Para el cierre De campeonato De este año Y a la vez Ya planificar algo Para el año que viene Porque Como sabemos Hay una demanda tremenda Hay que Planificar con tiempo Hay que armar la cosa Con tiempo Hay que Todo lleva su tiempo Y mientras uno Más De anticipado Lo planifique Que mejor resultado Va a tener Nada Pero no Ahora estamos con la cabeza Puesta en el campeonato De este año Nada Sumar puntos Que si Venimos peleando El campeonato En los últimos dos años Y Los últimos tres años Así que Nada Este va a ser uno más Ojalá Vamos a hacer todo lo posible Para que se dé Y sabemos que son cosas Depende de un montón De De factores Así que Nada A ser positivo Y a esperar que se dé Y bueno Si no pasa Ya pasará En otro momento En el caso tuyo Nico Puede ser Termas El puntapié O el punto de partida En función de lo que Hemos hablado hasta acá Inclusive esta experiencia Que has tenido hace dos semanas En ese circuito Puede Puede llegar a ser Este El punto de partida Para vos Sí Ojalá Ojalá Vamos a tratar De que sea Así que Bueno Y de ahí Ya será planificar Distinto también El resto de las competencias Pero bueno Si no se da Hay que seguir insistiendo Porque Quedan varias pechas Y por ahí El turismo pista Te sorprende Capaz que Cuando menos Pensas que Que no puedes ganar Ganás ¿Entendés? Entonces bueno Hay que estar Siempre como digo Hay que estar ahí Y va a llegar La victoria va a llegar Y bueno Termas no es Importante solamente Por los puntos Porque Imagino que Llegar a Termas Para el piloto Es increíble también Correr Pisar el circuito Donde Ha albergado Tantas grandes Carreras Mundiales Y ser ganador En Termas Debe tener otro condimento Sí El previo De lo que es El autódromo Todo eso La verdad que Es impresionante Y como vos decís Estar en el podio Poder ganar en Termas Tiene otro condimento Sin duda En el caso tuyo Francisco Me parece que debe ser Una de las carreras Más caras ¿No? No Y Nosotros nos sentimos Claro Más caras Por la cantidad De asa Tenemos que invitar Todos los amigos Que quieren ir a Termas ¿No? Claro Porque Todo el resto El circuito Fue lejos Así que No fueron nunca Y Para Termas Quieren ir todos Gracias a Dios La verdad que Nada El primer circuito Cuando puede ir En auto En salto Tenemos 450 kilómetros Creo Así que George Vamos ahí Nada Ya tengo varios amigos Que van Familiar Y ya quieren ir De todo lado Así que nada Súper contento Y A pasar un fin de semana Diferente Que este Con los amigos Y si de ahí No va bien En lo deportivo Muchísimo mejor La última La última pregunta Que le hago a los dos ¿Quién gana en Termas? ¿Qué pregunta? Nico Nico Estirate la presión a Nico Claro Ganamos los dos Ganamos los dos Ojalá Ojalá Hacemos este programa Toda la semana Y lo hacemos De dos horas y media Tres Si quieren No hay ningún problema Lo primero Hay que poner la fe Después si se da o no Bueno Pero por lo menos Vamos a decir Que ganamos nosotros Olvidar Está bien ¿Mili? Bueno Eso La verdad Que gracias Por Gracias por su contacto Con nosotros Por formar parte De este nuevo proyecto Por también Hacer unos Unos minutitos Por la buena onda Y nada ¿Por qué no? Nos volvemos a encontrar Con la victoria Ojalá que así sea Muchas gracias a usted Por la invitación Y ojalá Nos estemos viendo pronto Nos vemos en Termas Dentro de 10 días Nico Gracias Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y bueno Felicitarlos por El programa Así que bueno La verdad que la categoría Está pasando por un excelente momento Y Me parece muy bien Lo que están haciendo Así que bueno Muchas gracias Gracias por darnos el espacio Nosotros Y bueno Mandarles saludos A todos Punto final Para el programa Del día de hoy Allí estaba Francisco Coltrinar Y Nicolás Herrera Estábamos con Mili Arletaz Como para Hacer un análisis De lo que va a ser Termas de Río Hondo El circuito de Termas de Río Hondo Sede de la próxima fecha Gracias a los pilotos Gracias por acompañarnos Chau chau Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!